¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se...? Ah, es que apagué la Xbox. Déjame ver si se escucha. ¿Dónde? Ah. Bueno, aquí que me confirme alguien. No. ¿Se escucha o no, cabrones? ¿Se escucha a mi perra voz? Aquí puedo ver el chat en el chat. ¿Por? ¿Hay un view, güey? Ah, no, no hay nadie. No. Bueno, el pedo es que yo no sé cómo se... ¿Qué también se escucha, güey? Hay un espectador, pero no responde. Ah, soy yo, ¿ah? Suyo es de mi ser. Pero ahí dice que ya está, ¿no? Ahí dice que es el chat, pero no aparece nada. ¿Tocaron? Bueno, ya tengo un chingo de dinero, güey. ¿Cómo se mueve el tuyo? ¿Se escucha? Güey, no hay nadie. ¿Qué pedo, cabrón? Es que ahorita hice una falsa... Un falso streaming. Bueno, vamos a empezar. Yo soy el negro. Recuerda que siempre hay que andar en la torilla. Ah, hijo de perra, hijo de perra. Salta, salta. Güey, como que escucho doble la voz. Bueno, el audio. Por lo de la tele y luego... El headset. Mexifalos. Hasta ahorita están contestando, pero no me dicen si se escuchan. ¿Qué pedo? Ahí va a empezar el otro. ¿Qué pedo? ¿Se escucha? Ah, se escucha bien, dice Pabloski. ¡Un saludo! Estoy jugando el nuevo Call of Duty. El nuevo Call... ¿Sí tienes skills, no? Bueno. Mueve... ¿Ya sabes cómo mover las armas así? Bueno, ya va a empezar. Ahí vienen las putas arañas, güey. Salta, salta, salta. Que no te quedes en medio. Güey, espérate. La puta. Espérate, espérate, espérate. Mira cuántos vienen, güey. Vinches montoneros, hijos de perra. Vienen con el gigante, güey. Espérate. Espérate, bitch. Oh, este no lo había... No lo había... Me había tocado, güey. Es como un mortero. Siempre salen nuevas... Nuevas armas, güey. Eso es lo chivo. Ahí se estoy reviviendo, ¿eh? Ok, me voy a meter a mi inventario. Juego cut. ¿Ese juego es de ratas? Juego cut. Es de ratas. Es juegos de machos. ¿Qué tal está el World War 2? ¿Es el mejor de los duties? No, la neta no. Es una mamada. A nadie le gustó ese juego. Oye, compra... Cómprate hamburguesas, güey. ¿Cuánto oro trae? Ah, déjame recorrer el mapa, ¿no? Traes 32 de oro, entonces... Una hamburguesa cuesta 10. 100. No... ¿De las rudas? Ah, ya te quieres poner bien ruda, ¿no? Ya, si quieres ya hay que... A ver, espera, déjame ver. No, pues es que no tenemos nada. Tú tienes un... Las minas... Las minas es el poder que puedes sacar así. A ver, vamos a ver. ¿Ahí viene? ¿Por qué se puso así, güey? ¿Activaste algo? Sí, es como un modo lento. Como que los congelas. ¡Ay, no mames! Estoy en medio, ¿qué pedo? ¡La verga, la verga! Tengo un arma especial. Un arma especial. El mortero, el mortero. Va, va, va. ¡Oh, ya viste esta arma! Mira, son misiles, güey. ¡Oh, está poca madre esta arma, güey! ¡Ahí ya viene la siguiente ronda! ¿Dónde estás? Ok, voy a activar mi inventario. Agarra cosas, agarra el dinero, güey. Agarra el dinero. No, que era... Sí, Xbox es de ratas. Pero este juego... Este juego no es de ratas. No, este no es de ratas. Este está chingo. ¿Tú consideras que es de ratas este juego? ¿Es de ratas? Embrace... Embrace you, ratés. La otra vez andaba en el stream de Ari Gameplay y su chat es un cáncer. Es que ya es el cáncer de Twitch, pero nadie lo ha detectado aún. No, no. ¿Ya quisieras que fuera Ari Gameplay, mi friend? Dice Eric Replay. ¿Qué sobrenombre prefieres para Dross? ¿Dross Tantín? ¿Dross Team Beaver? ¿Dross Pirito? ¿Dross Dófilo? ¿Pedross Filo? ¿O Gordros? ¡Gordros, güey! ¿O Gordros? ¿Pedross Filo? ¿Por qué le afectó tanto? Que se operó el pobre. Un bypass gástrico. ¿Ya compraste hamburguesa? Ah, no te alcanza. A ver, ¿cuánto cuesta? Como tu control. ¿Y ya no? A ver. ¡Espérate! Activa tu... Actívalo. Activa tu inventario. Ya... Y ya habías ido a todos lados, ¿verdad? Oye, esto para que... Si te metes aquí, ¿qué pasa, güey? No pasa nada, ¿o sí? Ok. No, pues ya. Pero vete a las orillas. Vete a la orilla. Vete a la orilla, vete a la orilla. A la orilla, vete. Ahorita yo te alcanzo. Es que aquí me quedé. Ya, cuatro, tres, dos, uno. Recuerda que tienes las minas con el... Hasta abajo. ¡No, hombre! ¡No te pierdas, no te pierdas! ¡Estás allá arriba! ¡Anda por allá arriba! Es que está jodido el control, ¿no? Güey, me va a dejar el put... Sordo este puto juego, güey. Escucho bien, cabrón. No se puede regular. Voy a penar, ¿cómo puedo poner el micro, güey? ¡No mames, ya tengo dos vidas! Verga, verga. ¡No! ¡La hamburguesa, cómetela, cabrón! Ok, ahí va el... El mortero, ya. Nadie puede contra este. ¡Oh, ya viste cuántas hamburguesas! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué no me dejaron revivirte antes de eso? O comprar hamburguesas. ¡No mames, ya van y verga! ¿Por qué está ahí un mazo? ¡Las hamburguesas! ¡Las de la ruta! ¡Las hamburguesas ruda! ¡No mames! ¡Me cagan esto! Güey, ¿cuántas vidas tengo? ¡Hijo de puta! ¡Deja de seguirme, mamón! Güey, no traigo armas chidas. ¡Oh! ¡No traigo armas especiales! ¡Qué pedo! ¡Ya vale y verga! ¿Es que no traigo armas especiales? ¡Sí había! ¡No mames, güey! ¡Tienes que ayudar! ¡Pero por qué agarraste la carga! ¿Cómo va a matar a este güey sin armas chingonas? ¡Ok, ok! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Ya! ¿Por qué me persigues, cabrón? ¡Pedrosquilo! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué Pedro? ¡Se llama, no se llama Pedro, güey! ¡Se llama! ¡Pedófil! ¡Pedrosquilo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, entendi por droga, Pedro! ¡Pedrosquilo! ¡Ah, ya no se va a caerse, cabrón! ¡Pedrosquilo! ¡Ey, qué pedo! ¡Ya levántate que me va a coger este güey! ¡Ya me cogió! Este jugo de ratas me está enviciando, me está vintiendo No me alcanzas, vato ¡Pedrosquilo, ya! ¡Güey! ¡No mames! ¡Ya me cogió este güey! ¡Me está cogiendo! ¡Ah! ¡Ya morí, ya morí! ¡Ya, pedrófilo! ¿Tú crees que lo mande? ¡No! ¡Hijo de tu puta madre, güey! A ver, Pedro ¡Pedrosquilo, güey! Recomiendan el saludo a Manita, dice Danger ¿Ves? Saludos a Manita No, te da tu saludo Los stream tóxicos A Manita, pinche Mexi ¿Por qué ahí no puse tu mic? Es que quería poner el micro El Blue Yeti Y ahorita estoy con el Con la diadema ¿Recomiendan el PlayerUnknown? No sé Yo no lo he jugado El El Battle El Si quieres ver Yo juego uno ahorita El Fortnite Si lo he descargado En PC4 Y en Xbox One Oye, si Voy a compartir ahorita Bueno No es que no se escucha tu cel, güey Está jodido Dile, mándale un WhatsApp Ok, ahora voy a jugar yo Solo A ver hasta dónde llego Pero le voy a bajar el puto volumen A la tele Ok Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Estoy listo Ok, ok ¡Esperate, hijo de perra! Ahí está, güey ¡Ven a ver esta arma, güey! Bueno, no está tan chida como la de los osos Hay unos osos Hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra, hijo de perra Güey, me están bajando la vida No, ya no viste la arma chida Puta araña, me cagan las arañas Ok, quiero esto, quiero esto ¿Que sí le contestó? ¿Sí le contestaste? ¡Va, va, va! Ok ¿Quién le falta matar? ¿Ya se murió ese güey? Ah, ya se murió Ok Voy a comprar una hamburguesa No, no tengo barba Va, va, va Electricidad Venga, venga Ando bien crazy Ando bien crazy ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¿Qué pedo ya pasó? ¡Ay, güey! ¡Huye! ¡Oh! ¡Me hice gigante! ¡Ah, no! ¡Salté un chingo! ¿Qué fue eso, güey? ¡Salté un chingo! ¡Qué pedo! ¡Sé, nunca lo había hecho! Ok, ok, ok. ¡Venganse, ratas! ¡Vengan, ratas! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No seas mamón! ¡Ahí hay una hamburguesa, una hamburguesa, una vida, una vida! ¡Oh! ¡Mueran, mueran, mueran, biches! ¡Mueran, biches! Ok, ok. Ya pasamos esta ronda. ¡Ya sigue el malo! ¡Espérate! ¡Quiero comprar! ¡Quiero comprar! ¡No, espérate! ¡No te actives, malo! ¡Espérame! Ok. ¡Oh! ¡No puedo comprar! ¡Verga! ¡No puedo comprar hamburguesas! ¡Me va a coger el malo! ¡Me van a coger riquísimo, güey! Esta va a salir el gigante. ¡Slow-mo! Ah, no, todavía no, todavía no, todavía no sale el gigante. ¡Oh! ¡Mueran, mueran, mueran, mueran! ¡Mueran, mueran! Allí hice streaming en Mixer, o sea, como que... Mixer te lo pone por default, Xbox, güey, ¿no? Como que es el nuevo de streaming. El Mixer. ¡Oh, este arma está supercabrona! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de tu perra! Ahí vienes a matarme, si nada más tengo tres putas, dos putas vidas, güey. Cerros montoneros. ¡Oh! Me quieres matar, ¿no? ¡Déjate venir, hijo de perra! ¡Oh, mira! ¡Este, güey, está chido, eh! ¡Tiene un trago, un pico, güey! ¡Un pico, mira! ¡Ah, no me voy a matar! ¡No me queda una, güey! ¡Una puta vida! ¡Uy, puto negro, huye, puto negro! ¡Puto negro, huye, huye, huye! ¡Oh, tengo una arma chingona! ¡Úsala, úsala, úsala, úsala! ¡Esto, yo, 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 yo! ¡No, mames! ¡Hijo de perra! ¡No, no! ¡Ay! ¡Su puta madre! ¡Dispara, dispara! ¡No dejes de disparar, no dejes de disparar! ¡Ok, ok, ok! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! No tengo arma chingona No, a ver Ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda No, no, me da pelas Me da pelas No, 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 hijo de tu Hijo de tu Por eso En Twitch quiere aplicar las del fededono Saca el fededono ¿Quieres que te dan la pata hamburguesa? No, pues ahí ya con lo que saqué del video Del pirata de Culiacán, güey Y ahí compro Dos hamburguesas El pirata, güey No mames, yo vi la contestación Que dio el Hot Spanish y el Ben La neta se me hace muy Como no les creí, güey No les creí sus versiones que dijeron sus güeyes La neta Como que la neta Si tuvieron algo que ver, yo digo O sea, el Hot Spanish dice que él nunca publicó nada en sus redes Pero publicó unos tweets El tweet que decía ayuda Y el otro tweet que decía Así letras Así O sea, que apretó el celular nada más O sea, eso nunca aclaró por qué Por qué puso eso en Twitter Nada más dijo Ay, me escapé Me escapé y ya no supe nada O sea, no mames, güey O sea, ahí pasó algo más, güey Me quieren A mí no me quieren ver la cara de pendejo Ok, vamos a ver A ver si lo podemos matar, güey Hay que poner unos vergas ¿Por qué tiene menos vida este mamón? Aquí siempre tienes que andar en la orilla Y que el enemigo Los zombies Este se llama zombie Party zombie No sé qué, güey Entonces los zombies tienes que dejarlos en medio Y tú andar rodeando, güey Y estas putas arañas Cómo me cagan, güey Ok, vamos a agarrar este puto Mira, lanza ojos Y es que me gusta este Lo he jugado porque Las armas cómo están personalizadas Mira, está disparando ojos, güey Está disparando ojos, güey Y rebotan O sea, está chingón Ayer agarré un arma que disparaba Osos de peluche, güey Como psicodélicos Está chido Está chido Ok, ok, ok What the fuck What the fuck What the fuck Venga, venga, venga Venga, venga Venga, bichel Ok, ok Ya estoy pronto Aquí hay un pendejito Mira, me está siguiendo Pero voy a recolectar Las monedas En las que este güey Me persigue Como idiota Lo voy a hacer Que le chingue Que le camine Yo recolecto monedas Una pinche miseria De monedas, güey Ya muérete, güey Ah, no se muere Es duro de matar Ese perro A ver que se acerque A la verga, mamón A la verga Puta, pues no puedo comprar Nada Me puede aumentar Mi salud Ok, ok, ya Lo que sigue Lo que sigue La siguiente ronda Ronda 2 Round 2, man Ahorita estoy renderizando Un video para mi canal, güey Iba a jugar Desde la mañana Pero dije Mejor voy a hacer un video Para el canal principal Y después voy a jugar Un rato, güey Entonces El video que viene Se llama Casi no hago Ese tipo de videos Pero dije Bueno Los youtubers Que me han bloqueado En twitter, güey Son siete nada más, güey O sea, son poquitos Entonces Este es el video Que voy a subir Hoy En mi canal principal Oh Mira estos putos Bien montos O sea Nada más hacen montón Pero nunca hacen nada Mira, ya los mato Los mato bien fácil A ver Vamos a ver Que me dieron Ok Vamos a recolectar Monedas 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 Antes de ahí, güey Tengo un arma especial Voy a seguir usando La de los ojos, güey Porque es la verga Oh, y estas arañas Cuando les dispara Salen arañitas Chiquitas, güey Ay Hay que brincarle Hay que brincarle Hay que brincarle, güey Hay que brincarle Todavía tengo Mis cinco vidas Tengo mis cinco vidas Este está más chido Que el Fortnite, güey La neta Este está más chido Es que el Fortnite Me da hueva De que andes caminando No mames ¿Por qué son más rápidas Estas biches? Vamos a ponerles Minas, minas Oh, ve esta Escopeta, mira Oh, deliciosa Mira Oh, ¿viste? Mira, mira, mira Cómo las mata Mira, mira Oh Qué deliciosa Qué deliciosa No puedo comprar nada Pues, eh Me voy a agarrar Monedas Mira, aquí puedes Modificar tus armas, güey Se supone que tengo Estas cinco armas Y aquí las modificas Con estas madres Ok Esto va a disparar Como agujas Como arpones, güey Como arpones Este es el que dispara Ojos, güey Entonces vamos a seguirle Dando A ver si ahora A ver si ahora sí Mato al puto Al gigante Ayer llegué al tercer nivel O sea, maté a tres Llegué al tercer Ah, no Al cuarto malo O al tercer malo No recuerdo Bueno, ayer Largo Bueno, un rango Muy chingón De matar Y me está bajando Vida este culero, güey Ok, tengo que usar El arma El arma No quiere usar El arma master Pero Estos güey Están pasando Están pasando De verga Me gusta Un arma master La verga La perra Güey, me va a dejar Sordo esta madre Ok, aquí viene No mames Me va a hacer mierda Este güey Nada más tengo dos vidas No mames ¿Por qué llegas tan No tengo ningún Ningún arma especial Tengo dos vidas Ya vale verga Güey, ya vale verga Que no seas mamón Güey Aquí está la bazooka Mira, chécate esta bazooka Güey Antes que te la mate Oh, ¿viste? Te lanzo ojos Te lanzo todo Aquí hay otra arma especial Ok, vamos a lanzarlo Con el arma especial Oh, esta está chida Mira cómo saca Para todos lados Hijo de puta Y gana puta Ok, ok Ojos, ojos, ojos Ojos Que no ven Corazón Que no miente Así va esa mierda No mames Güey Lanza ojos Lanza ojos Lanza ojos Güey Ok, ok Huye, huye La verga La verga No mames Nada más tengo esta arma De mierda Necesito recoger Un arma chida Ok Danme un arma chida Mamones Ya lo llevo a la mitad Tengo dos vidas No me ha bajado ninguna Esta me baja todo Típico 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 Ya casi Ya casi lo bato Güey Oh, esta es una super arma Güey Chécate, chécate ¿Qué? Pero este güey Se me está Se está emperrando Y me está siguiendo Un chingo de veces Vamos a ponerle Mina, 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 mina Mátalo ya Casi lo mata Güey No mames ¿Qué pedo? ¿Me están matando? No, no Ok Ya recorrecté Todo este varo Todos estos poderes Güey Todos estos poderes Estas monedas Ya vamos a seguir El siguiente nivel Ok, vamos Casi valgo verga Casi valgo verga Ok, voy a comprar Unas hamburguesas Güey Las hamburguesas Son vidas Ok, ya Es como un pinche Minecraft ¿No? Esta mierda Pero shooter Minecraft Chingón Ah, mira Ese es para Defenderte O sea Como que todos Quien se te acerca Lo matas Güey Ok, ya voy al siguiente nivel A la verga Ok A ver Déjame ver Mi inventario Voy a aumentar La vida Ok Aquí puedo Modificar mis armas Güey Ok, ok Vamos a ponerle Este aquí Ok 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 Esto que es Güey Esto es la verga Esto es fuego Poción Ok Ok Ya puedo ir A la siguiente Ronda A ver Que hice Subete Mamón Ahí voy a leer Que pusieron Dice al Capón Que te chingues A tu vieja Te agro Te pago Te pago Para dar Tiene Tu puta madre Güey Todavía no supera El Chris Martera El del Whatever Que la El desmadre De la pelea Güey No mames Oye Sal Que pedo Sal O sea Por qué no sales De la cápsula Mira este es un mapa Este también ya lo pasé ayer Ya lo pasé ayer Amigos O sea Dime si no está chingón Está más chingón Que el Fortnite No mames El del Whatever Todavía sigue Traumado Con la pelea O sea No mames O sea Como que es bien Mi fan Ese güey ¿No? Porque Estaban en una fiesta De YouTube Y no tenía por qué Mencionarme Y ahí me menciona Con el Oslac Güey O sea Güey Ya sé que eres mi fan Güey Pero No güey Luego grabo un video Con Con su personaje La Jolly de Limón ¿No? Y le tiramos mierda A YouTube Pero es que es bien puto Ese güey Y luego censuran Güey Censuran La tiradera de mierda Que dicen O sea No tienen huevos Para sostener Lo que dicen Los del Whatever El Chris Martell Güey La neta Es bien putito Ese güey Ok No puedo comprar nada Vamos a seguirla Sí Vamos a usar una Unas Unas armas Normales Normales Es bien putito Putito Todavía no lo supera Ese perro Es que pinches Meduzas Psicodélicas Güey ¿Ya? ¿Tan fácil Los maté? Uy no No me dura nada No me dura nada Tengo puras armas Mierdas A ver Espérate Espérate Oh No tengo nada Para mejorar Aquí vas mejorando Tu salud El daño De las armas Y todo eso Oh No sabía que podía saltar Más alto Hijo de puta 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 Mira estos misiles Uy no me ves Hijo de perra Hijo de perra Me están encerrando Huye 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 Venga 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 la verga La verga putito La verga putito La verga putito La verga putito Estoy echando minas Mira Un campo minado Debajo del agua Venga con Con el Con el ojo Con el del ojo Ya quedo Todo minado Ya no puedo No puedo aumentar Nada No puedo comprar Hamburguesa Pura mierda Vienen más peces Más peces Después de esto Ya va a salir el malo Es un pulpo Ya lo maté ayer Ay la puta estrella Oh mira esta arma No la voy a usar ahorita Salte de aquí Cabrón Salte 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 mamón Ok ok Venga 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 Ok me tengo que acercar Para matar Mira ya voy a llegar Al pulpo Si ayer lo maté Si viste como lo maté No A cual No no lo maté Me mató Es un mono Es un mono de nieve Que me mató Eh putitos Si todos malo Todo es malo Menos yo Andale Hasta va a salir el pulpo O todavía no No todavía no Ahorita tengo Es que no Me falta una moneda Para Si No no me faltan Diez monedas wey Para comprar una hamburguesa Ya viste A ver Déjame ver Si me puedo aumentar algo No me puedo aumentar nada Estos chacos Que pedo No un cho A ver vamos a usarlo A ver que pedo Las minas mejor Ok déjense venir Hijos de perra Mira este es de ojos Wey Ya la habías visto Ah si Ayer te la mostré Ver Pero hay más armas Wey Que no hemos visto todavía Wey Hijos de perra Voy a poner Mina 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 Mira Mira este es de color wey Oh este saca 3 bombas Mira Estos míares wey Y todo es malo Bueno todo lo que se mueve Bueno en el siguiente nivel Los pingüinos no son malos wey Hijo de puta Estos son como pirañas De colores Ay cabrón Ay 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 Ah mira Dice Ay Mira Dice Ey mate Ey mate Dice mate Octoboz 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 Aguantala Octoboz Aguantala Octoboz Tengo dos vidas Me estás cogiendo En vida No Esto está chido No se le pita Le baja un chingo No 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 Tengo una vida Nada más Octoboz Octoboz Me también muere En llegar aquí Octoboz Octoboz No Lenica Octoboz 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 Tiene de una vida Lítro Octoboz Cré Octoboz Le debating Con Estar Es ¡Ah! Que pedo Güey, ya comí espaguitos toda la perra semana No mames Pleyer, sí, se desconectó el control El Chris no tiene los huevos ni de enfrentar a su ex jefe El güerever, no, la neta no ¿Para qué le dedico un tweet, güey? Es que el Chris, ¿sabes quién es Chris? En sus videos Siempre sigue mencionando Lo de la pelea, güey Que me retó que nos dieramos un ring, ¿no? Y luego también hubo una posada de youtubers Y ahí también lo mencionó así O sea, güey, como que en cada ocasión Está mencionándolo, güey Y ya, esa mamada ya había pasado, güey Dos mil putos diez, güey Entonces, ¿aviento otra o qué? O comemos Sí, sí, sí ¿Qué tal está bien? Pues sí, hambre Pero hay gente que va llegando, mira Félix el perra Félix el perra acaba de llegar Saludos, Félix el perra A ver, agarra tu control Pero no agarres las armas Bueno, no, sí Agarra lo que quieras Ya, esta va a ser la última, amigos Porque voy a tragar Ah, sí, vamos a ir a tragar Oye, pero se trabó ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Ah, no, no se trabó Juega con el puto Fede Aliméntalo mientras juega, manita ¿Qué es el perra? Es A-Jug 666 Está manita, sí, aquí está A ver, habla de Mika ¿Ulo? ¿Ulo? ¿Quién habló? Quiero visitas, chingada madre A ver, ya hay que jugar otra vez Mira, si me hice rico Mira, más de dos mil No, no Es lo que ya tenía acumulado Lot of gold No sé qué comer ¿Quiénes irán las? Una ficha No va, no va, no va Ya me tengo sueño Pero bueno, hay que echar otra A ver, pero el santuario de perros ¿Le apretaste algo? No, no A ver, el santuario Hay un santuario de mascotas Pero ¿Dónde están las mascotas, güey? O sea, se supone Ahí dice en el juego Que puedes salvar mascotas Y las puedes querer Back, back, back Back to the future Oh, podemos adoptar A mí aquí es adoptar un magic Oh, podemos adoptar Yo tengo varo, güey Yo soy youtuber Soy youtuber Yo tengo varo No, esa es una pistola Es shooty Cuesta bien cara Esa cabrona, güey 642 dólares Uno barato A ver El más barato Ay, ni es tan Ni es tanta la diferencia El shooty A ver ¿Y luego? ¿Qué me va a dar? Dice shooty O sea ¡Suéltate! A ver ¿Por qué no se suelta A esta perra? Ah, ya Ok Con R2 Shooty Tiene 4 años ¿Pero esto qué me va a apoyar? ¿O qué? ¿A mis armas? A ver Vamos a comprar otra Tú Ahora tú escoge cuál Sí Tengo varo, güey Soy youtuber ¿Quién? Oh, es maldito 6, 6, 6, 6 Ya compré a Piggy A ver Lo voy a traer Efecto 22 Oh, y se escucha No escuchas el juego, ¿verdad? A ver Lo voy a subir Para que escuche Es que el hizo como cerdo, güey Hazle como cerdo No quiere hacerle Güey, no se cansa, ¿eh? Oye, ¿puedo traer a los dos? Ah, ya oíste Puedo traer a los dos, güey Mira Vámonos, vámonos, vámonos Y luego Ando y las llevo a pasear ¿O qué pedo? Dice que las lleve a pasear A ver Voy a adoptar Ah Flowers, a ver ¿Qué pedo? Adoptamos el otro El Sparky Sparky Que sean tres Ahí que se quede el sol ¿Por qué se ve así tan Como que se levantó El brillo De la ¿Y luego qué les hago? Mis ojos ¿Qué pedo con el...? Ya, back Back Ya me gasté todo el varo En estos, güey Suéltate, cerdo Me quiero resumir Quiero irme Return Yes Adventure ¿O quieres probar el Dungeon? Es como un calabozo, ¿no? ¿Dungeon? A ver, normal Aprieta Yo quiero ser el Niga El Niga El Niga El Niga de Nigas ¿A poco? El Fedelobo está en su maratón, ¿no? En su pinche maratón navideño Todos hacen maratones navideños Aquí en Twitch, ¿verdad, güey? Es que quieren que Que llegue un donador anónimo Y les dé Diez mil dólares Te pasaste al perro herido, güey Atrás del algo Dime la verdad ¿El que está jugando es Peter o el Hombre Araña? Es la verga ¿Ustedes qué comerían? ¿Pizza o hamburguesa, amigos? Un sábado por la tarde Pre-navideño Pre-maratón navideño Amelio ¿Ya estamos ready? Hamburguesita dice Spice's Cross Ok Ok, güey Voy a enviar emojis Aquí puedes enviar emojis Emoticones o emojis Como sea Hamburguesa y unas chelitas Ah, pues este güey sí sabe Una michelada, ¿no? De mango y una hamburguesa ¿Qué se te parece? ¿Qué se te parece? Samuel Aztec Nadie es pizzero aquí, ¿verdad? Félix, el perra, también dice que hamburguesa, güey Todos quieren Son team hamburguesas A ver, ya va a empezar la partida, güey Oh, este es Este es diferente No entiendo No te separes de mí Para que se haga grande el mapa Y aquí, ¿qué pedo? Oh, es diferente Es como Como Majin Buu Hay que mantenernos unidos Yo soy en Eger Y no te pierdas de vista Oh, mira ese, mira ese Ese árbol Es como de Mario Brod, güey No, todos son malos Todos los que se mueven son malos Sí, güey ¿Este güey se va a mover? Oh, está así Lo mataste Sobran vida, ¿verdad? ¿O qué pedo? Ok, ¿qué estamos haciendo? A ver, hay que meternos aquí Oh, oh Ya cambiamos de lugar ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! Oh, mira Creo que está más fácil, ¿no? Ok No, no te despegues de mí, güey Oh, hay Majin Buu de azules, güey What the fuck La verga, la verga Chingada su madre No te separe, no te separe Oh, nos están aventando algo Oh, estas plantas Las plantas nos avientan cosas, güey Son muy perras ¿Quién era? ¿Qué perra tu amigo? No, no escuché eso que dijera ¿Eso dijo? ¿Qué perra? No, sí Es un ambiente muy relajado Qué perra Qué perra, mi amiga Como que está más fácil El caraboz Yo no sé por qué traigo una Como de Traemos un signo de pesos, güey ¿Por qué? Oh, sí, sí Esto te quito una vida Qué pedo Qué pedo Qué pedo What's up A ver, voy a ver mi inventario La música ¿Qué onda, güey? Da más chida la otra, ¿no? Ah, pues hay que meternos aquí Mira, pero en el hoyo no, güey En el de acá A ver ¿Ya habíamos pasado por aquí? No, sí Ah, no Acá andan, acá andan, acá andan Son los que se mueven nada más Ay, no, mami Ya no tengo armas Qué pedo, güey Ya tienes dos vidas, eh, aguas Qué pedo ¿Por qué no tengo otra arma? Ahí viene Majin Buu Huye, huye Es que está muy chiquito, ¿verdad? Luego eso te hace daño, güey No te acerques Ya te bajó Güey, ¿cuántas vidas? Nada más tienes una vida, aguas Yo, yo Yo me sacrifico por ti Vente para acá ¡Abajo! ¡Ah! Lánzales bomba Lánzales bomba Lánzales bomba Ah, ya tengo un arma chida otra vez Ya no, ya no Oh, mira Este snegger es muy cabrón Una hamburguesa Oh Como sale una hamburguesa aquí Por eso todos dicen que hamburguesa Salía pizza, güey Salía pizza, güey A ver Es que este es muy peleador ¡Hijos de perra! Te voy a rescatar Espérate Ya están todos muertos Te llegó un enanito ¡Ahí viene el enanito! Es que hazte para acá abajo, güey Es que si no, no veo Nos cogen A ver, voy a hacer más grande el mapa Nos van a follar Aguas con esas mierdas Güey, voy a hacer más grande Es que no veo el mapa, güey Pero ¿Cuál es la misión de aquí? O sea, no entiendo Nomás ir caminando a lo güey ¿Aquí hay monedas? Uy, ya llegamos a una zona Dispara, dispara Pero no te engolotines No te metas hacia adentro, güey No te metes hacia afuera Oh, ya tengo un arma chida Yo también, güey ¡Oh! ¡Oh! Yo sí me voy a meter ¡Oh! ¡Oh! Un orgasmo De placer Un orgasmo De muerte ¡Oh! ¡Mira, Gota! ¿Por qué no te gobieras? ¡Oh! ¡Tú! ¡Cómete! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué verga! ¡Qué pedo, güey! ¡Me falta! Yo nada más tengo una vida Alguien me mató, güey ¿Por qué te atascaste Las hamburguesas? Se atascó Es que como camina chueco, ¿verdad? A ver, vamos acá arriba No te metas ahí todavía ¡No, ape! ¿Qué pasó? Cómete esas de allá A ver quién llega primero, güey ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver quién llega primero, güey ¡Jejeje! ¡Ay, ahí te las dejé! ¡Ay, sí agarró poquitas! Pero no, yo no quería Ya hay que meternos a este rosa Ya, porque ya me dio hambre, güey Mejor yo quiero pizza, güey La verdad, prefiero pizza Bueno, pues vamos Pero ahorita que nos maten, güey No se queda así Al medio estaba Vamos a pasar dos horas, ¿verdad? Pizzería Pinche pizza ¿Eh? Por atascar ¿Qué pedo? ¿Que no te metas hasta allá? No sé ¡Qué pex! ¿Qué pasa? Pero mátalos allá Ahí le está dando sordo el sonido De estas No me olvides ¡Cómétela! ¡Cómétela! Tú la necesitas Es que ya la habías agarrado ¿Aquí hay un enanito? ¿O es buen pedo? Sí, no Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Oye, ya me revisa Revisa tu inventario, güey Date pa' atrás ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una trampa? Revisa tu inventario Tú tienes que aumentar tu vida Y todo eso Ay, güey Te van a matar Te van a matar ¿Esto qué es? Ay, sí Te mata Ya me pico Ay, aquí hay muchos enanos, güey Ahí viene Majin Buu, güey El primo de Majin Buu ¡Abre tu inventario! ¡Ay, qué hijo de perra! ¡Tengo una vida nomás! Ay, tengo bombas Y no las uso Abre tu inventario Ya, hasta aquí está O sea, pero no te vayas pa' arriba, güey Te dije Pues es que te fuiste pa' arriba Mira que hay un arma chingona Agárrala Acá arriba, güey Ah, güey Mira, voy a sacar la chingona ¡Ay, no mames! ¡Qué pedo! Ya nos vamos, amigos Vamos a comprar A comer Un saludo a 30 personas 50 Hoy no avisé por Twitter Ni por ningún lugar Pero después voy a avisar Mi chela de mango No seas hot una chelita Güey, yo tengo gustos de gay ¿Cuánto vale ese puto juego? ¿Se ve divertido? Vale 119 En Aquí, en Xbox One No sé si está en No sé si está en PlayStation Manita tirando plomo Cual sicario ¿Qué onda, Luis Terron? ¿Qué onda? Ya terminó Ya nos vamos a comer ahorita Buenas tardes, Bobby451 Bueno, ya nos vemos, amigos Un saludo Luego seguimos jugando esta madre ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.